Estos son los picos Arhualas, Algas y Algas Norte. En la provincia de Huesca accederemos a ellos desde los baños de Panticosa, situados al final de la carretera que lleva a dicho pueblo. Desde Ribón, una senda bien marcada por hitos asciende fuertemente hasta el collado de Arhualas. Una vez aquí, ascenderemos por cualquiera de las visibles sendas hasta el inicio de la trepada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este parece ser el punto más alto, la cima de las Gualas, con 3.046 metros. ¡Bandera blanca! ¡Vaya paz en el mundo! ¡Bandera blanca! ¡Bandera blanca! ¡Vamos poco a poco! ¡Bandera blanca! 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Esta es la cima del Algas, con 3.036 metros. Y van dos. Y van dos. Venga, eh. Ahora ya todo así. Andable. Y van dos. Y van dos. Y van dos. Y para acabar, la cima del Algas Norte, con 3.032 metros. Y van dos. Y van dos.